Con estilo y elegancia Si vos querés fumar, cae pa' acá Si tu guacha está buena, seguro está acá No la vengas, reclamas, que le vamos a dar Si te gusta bien, y si no cortas Si vos querés fumar, cae pa' acá Si tu guacha está buena, seguro está acá No la vengas, reclamas, que le vamos a dar Si te gusta bien, y si no cortas Y si no cortas, y si no cortas Si te gusta bien, y si no cortas La ranchada está activa acá en el barrio Vino con miel o que sea necesario Que lo, que lo, que lo, retumbando Estamos a pleno, respirando del veneno Mucho humo entre los buenos Y acá tumba la jirapá Gira la jarrapa acá Si te gusta bien, y si no cortas Si vos querés fumar, cae pa' acá Si tu guacha está buena, seguro está acá No la vengas, reclamas, que le vamos a dar Si te gusta bien, y si no cortas Si vos querés fumar, cae pa' acá Si tu guacha está buena, seguro está acá No la vengas, reclamas, que le vamos a dar Si te gusta bien, y si no cortas Y si no cortas, y si no cortas Si te gusta bien, y si no cortas Y si no cortas, y si no cortas Si te gusta bien, y si no cortas Los ojos colorados, con el rostro hipnotizado Le mandamos mecha a los blones hasta que dan knockout Tu guacha me mira, se me viene encima, se ve que le gustao Porque le cabio, mi mambo arrebatá Tau, tau, la sirena la ignoro Pumbia trapetón, pa' que le cante a los loros Que lo que, que lo guas, retumbando el vecindario Vos fichalo al elegan, bajando los versarios Si vos querés fumar, cae pa' acá Si tu guacha está buena, seguro está acá No la vengas, reclamas, que le vamos a dar Si te gusta bien, y si no cortas Si vos querés fumar, cae pa' acá Si tu guacha está buena, seguro está acá No la vengas, reclamas, que le vamos a dar Si te gusta bien, y si no cortas Y si no cortas, bien de barrio perro Como dice ma, elegante perro que lo guas Con DJ Gaby, con estilo y elegancia Como ya te dije, y si no cortas No cortas, bien de barrio perro que lo guas Y si no cortas, bien de barrio perro que lo guas